¿Qué es el acceso a la vivienda? La nueva gestión provincial con la creación de la Secretaría de Estado del Hábitat nos permita llegar mucho más rápidamente y con un número mucho más significativo a las necesidades de vivienda que tenemos en la ciudad. Por supuesto, y va de suyo y lo hemos planteado siempre, que en esta nueva etapa va a ser necesario el esfuerzo propio del postulante como beneficiario de su familia, de su entorno, y donde también trabajar en la ayuda mutua es imprescindible. Creo que si entre todos nos damos una mano, podemos conseguir soluciones habitacionales a muchas más familias.